Acá estamos con los muchachos de Gran Cabrón Atravesando sueños Sin ganas de seguir Por estas nuestras huellas Te guían hacia el fin Como voraces olas Tapan tu dignidad Consuelas tu tormenta Con hacia semular Y cuando pienses que no puedes más Viene de algún lado una luz No siempre encuentras tú la libertad En tu propia vida común Vas proyectando metas Que nunca alcanzarás Te escondes tras tus miedos Y los de los demás Caen las horas ante ti Los minutos sin fin Cumpliendo tu condena Esperando morir Y cuando pienses que no puedes más Viene de algún lado una luz No siempre encuentras una libertad En tu puta vida como vos Y cuando pienses que no puedes más Viene de algún lado una luz No siempre encuentras una libertad En tu puta vida común Y cuando pienses que no puedes más Viene de algún lado una luz Sin verlo tú nunca lo alcanzarás Sabiendo que las aves salvajes No cantan de libertad No cantan de libertad No, no 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 Gracias por ver el video.